Los sobrevivientes, los sobrevivientes en vivo, gracias a toda la gente que ya está conectada, gracias por estar con nosotros en este especial, este especial de Bohemia de los sobrevivientes. Yo soy Volmaro Ponce, agradezco la presencia de Gustavo Lara. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muy contento de, ahora sí que lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, ya estamos aquí, ya estamos con toda la actitud, señores y señores. Mi compañero, el señor Leo del Arte. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a los sobrevivientes, mi querido Gustavo. Muchas gracias por cumplir esta palabra, ¿no? Ya sabemos que eres hombre de palabra y mira, estás aquí con nosotros. Te agradecemos bastante esta noche que nos estés acompañando. Muy bien. Al contrario, gracias, gracias. Muy bien, oigan, pues va a estar, va a estar padrísimo Gustavo, para quien no lo conoce, lo conoce mucha gente, por supuesto, pero para quien no lo conoce, él es mexicano. Él nació aquí en México, en Veracruz, en Veracruzano, un 22 de marzo de 1971. Ya mero va a ser su cumpleaños, mi querido Gus. Se pasa bien rápido, entonces, cuando menos nos damos cuenta, vamos a estar cumpliendo ya un año de encierro y vamos a estar, pues, felicitando a Gustavo por su aniversario. Oye, mi Gus, ¿cómo vas con esto de la cuarentena? Porque vas a estar, yo creo que de año a año, ¿eh? O sea, de tu cumpleaños y otra vez te va a tocar cumpleaños en encierro, ¿no? Sí, pero este año que celebré mi cumpleaños, imagínate, en lugar de pastel, porque como no había para salir, tuve que me preparar unos cupcakes, y les puse unas velitas, y la verdad que sí, mucha gente dijo, oye, qué poca, ahí solo y demás, pero creo que, pues, es lo que había y es lo que tenías que atenerte, pero creo que este año fue terrible en todos los aspectos, este, no va a quedar como de los años que va a tener unos peores recuerdos, ¿no? Pero, pues, bueno, tenemos que aprender la lección, porque es lo único que nos queda. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y fíjate que hemos platicado con muchos colegas tuyos, y están de acuerdo que, bueno, esto ha venido, por supuesto, a cambiar, pero también si le vemos el lado agradable, si le vemos el lado positivo, yo creo que nos va a ir bien. Y, bueno, este año tú lanzaste, mi querido Gus, tú lanzaste una, estás lanzando ya también el proyecto, y en julio de 2020, precisamente, lanzaste un sencillo que se llama ¿Por qué tú? Sí, sí, es una aventura hoy lanzar un nuevo material, ¿no? No es tan sencillo, pero lo hace uno con todo el cariño, y sobre todo porque creo que existe el compromiso, independientemente de todo esto malo que pasó, existe el compromiso de llevarle a la gente canciones que los saquen a lo mejor un poco, como a mí, del encierro, de esta historia que de repente llega a ser monótona, el no salir, o el de repente salir, trabajar y regresarte, y todo esto, ¿no? El temor de contagiar a la gente que tú amas, creo que eso es mucho más difícil que incluso que hasta cuando te contagias tú, ¿no? Porque dices, bueno, pues a lo mejor mañana no despierto, pero creo que todo ese tipo de ideas y demás, con música nueva y con música que te levante un poco el ánimo, pues puedes pasarlo un poquitito mejor. Entonces, así es como yo he decidido sacar este sencillo, y sobre todo en salsa. Claro, claro, que es un género que no habías explorado del todo, ¿no? Tienes un poquito de temor, Gus. ¿Qué pensaste cuando dijiste, bueno, aquí no me siento tan bien? Digo, no que lo hagas bien, ya escuché yo la canción, es extraordinaria, pero como que tú eres más romántico, ¿no? Sí, obviamente tengo mucho más información de la balada, ¿no? Desde que yo soy muy chico, pues mis papás siempre escuchaban a José José, a Emanuel, a Camilo Sesto y toda esa gente. Entonces, a mí se me fue quedando, pues, esta parte de sentir, más que de hacer reír a la gente o hacerla bailar, era más bien como hacer sentir a la gente emociones. Y el primer vínculo o el hilo conductor son todas estas canciones de las que te digo, ¿no? Claro, claro. 16 años, señoras y señores, 16 años tenía nuestro querido Gustavo cuando empezó en esta profesión, que la verdad es una profesión bastante ruda, bastante difícil. Él estuvo también como jurista de Pedro Fernández, donde, pues, ahí empiezas ya como ya a jodearte con los grandes, ¿no, amigo? Sí, pues, era toda esta historia de ver, de aprender, de también tener como un poquito más de conciencia de lo que se trataba, porque es verdad que todos tenemos hambre de crecer, de lograr el sueño de ser cantante y todo esto, pero ya cuando estás adentro y te das cuenta que es muy diferente, que los sacrificios son brutales, que también es un medio que era muy peleado, a veces de una forma desleal también, porque es como, creo que la música o el medio musical en México es muy parecido a la política, ¿no? Que es quítate tú para ponerme yo. Entonces, pues, de alguna manera había esa competencia con uno mismo, pero entre las compañías te ponían a competir con otros cantantes. Entonces, sí era como rudo, pero, pues, bueno, al final, pues, logramos estar firmados y logramos grabar discos y todo. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, ¿qué te parece, mi querido Gus? Mira, ya ahorita ya vamos subiendo, ya empieza a conectarse la gente. Gracias a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos, bienvenidos al mejor live de viernes, de viernes por la noche. Por mucho, señores y señores, ya llevamos por lo menos unos tres meses haciendo estas bohemias los viernes, los viernes en la noche. Entonces, gracias a ustedes que me están siguiendo. Por favor, compartan. Mi querido Leo, yo sé que ya estás ahí compartiendo, hermano. Ya está la canción, pues, escribiendo. Que nos vayan diciendo qué quieren escuchar de Gustavo. Tiene canciones extraordinarias y, por supuesto, cómo olvidar aliento con aliento y todas esas canciones que son buenísimas que vamos a pedirle a Gus que las toque. Pero, pues, mi querido Gus, la noche es tuya, hermano. ¿Qué nos quieres cantar? Este, pues, mira, por ejemplo, de lo... Estamos haciendo igual ahí como un recuento de algunas cosas. Este, a ver si la gente se acuerda. No. No apagues la luz, por favor. Me gustaría estar siempre así. Entre tus brazos, boca con boca murmurando. Te quiero, te quiero. Prefiero que no cierres los ojos Mientras hacemos el amor En esta habitación Que sabe todos mis secretos Mejor que yo Ojalá nos quiera el sol Aliento con viento Ven, sojala, flor De la pasión Mientras duerme la ciudad Consigo hacer mis sueños Realidad Pero sigo queriendo más Más adentro Más fuerte Más Que en un rosario Necesito Más Bravo, bravo Venga Abriendo la noche Como se debe Mi querido Gustavo Lara Muy bien Aquí ya nos están saludando Quiero que Pues la gente Ya se está escribiendo Se está manifestando A través de las redes sociales A través de la De aquí de todo lo que es Este, los comentarios Y pues bueno Verónica Campos Gracias por esta noche diferente Realmente es agradable Disfrutar un contenido Relajante con este encierro Y sí Muchos lo que buscan De verdad Es algo diferente Ya no saber más del COVID Ya no saber más De los contagios Que día con día Oye Llegamos a 80 mil 50 mil 800 mil No, no, no Yo creo que ya es Hay que cambiarlo un poquito El chip Pero eso no significa Estar desinformados La otra También Este Vane Serfati De allá de Venezuela Saludos Muchas gracias Yasmín Fajardo Dice Ey, ya llegó el viernes de Bohemia Mi día favorito Hola Gustavo Hola Leo Hola Maro Qué lujo de invitado Tienen hoy Gracias Miquel Yasmín Raquel Caplan Dice Wow, qué buena visita Muchas gracias Miquel Raquel Miquel, Katy Charito Nos están saludando Yasmín Dice La mejor canción del mundo Mundial Aliento con aliento Amo ¿Cómo la ves? Muy bien Gracias Empiezan a manifestar ahí Empiezan a manifestar Sí, que todas las solteronas Que andan por ahí Sin hacer nada Que se conecten con nosotros Y que nos platiquen Qué canción nos gustaría Que las dedicáramos Corran la voz chicas Corran la voz Compartan por favor Porque Oye solteronas Y solterones ¿No? También ¿Por qué no? Hay un buen de solterones Que no salen Ni en rifa Esos todos que hablen Para ver qué canciones Le quieren dedicar a su ex O de repente A la persona que extrañan Y todo eso ¿No? Así le dicen a mi querido O a la que le quieren llegar ¿No? ¿Por qué no? ¿Verdad Leo? O a la que le quieren llegar ¿No? ¿Por qué no? ¿Verdad Leo? Que así te dicen el melate ¿El melate? Porque no sales ¿Por qué? Ah no Sí claro Me dicen el melate No salgo No salgo Es más ya salió Hasta Soy como La rifa del avión presidencial Se hacen las rifas Pero no se entrega el regalo Fíjate Es una canción Una canción Que Con la que yo entré A hacer coros Con Pedro Fernández Nunca la canto esta canción Pero Pero a ver Si ustedes la recuerdan Dice Ya no quiero hablar Todo ha terminado Deja ya de actuar No pienso suplicar Ya aposté por ti Pero me has fallado Nada que decir No hay por qué fingir Tan solo el ganador Se lleva Algo mejor Y no hay nada Que hacer Nada que escoger No sé si tienen una idea Más o menos De dónde viene esa canción Esa canción Es un cover De The winner Take it all ¿No? Es Es una canción De Abba De Abba Sí, claro Entonces Cuando yo la escuché La primera vez Yo dije No, no, no O sea O sea Esa canción O sea Como que siento Que hay canciones Que son intocables Pero Pedro Se especializaba En cantar canciones Intocables Como la de absurda Absurda coincidencia Que bueno Yo me he dado topes En la pared Cuando yo la oí Por primera vez Esa canción Pero era Fue una etapa Muy padre Pero suena muy bien Gus Ahorita que le estabas tocando Así romanticona La verdad es que suena muy bien Sí, sí, sí La verdad es que Era una canción Bien bonita Que nosotros Pues obviamente Al acompañarlo Pues Pues Sentíamos que estábamos En las grandes ligas Con él Porque aparte es un tipo Sumamente sensible ¿No? Claro, claro ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías tú Mi querido Gustavo? Cuando estaba Era 19 19 años Un chamaco No, imagínate Sí, no Y aparte Aparte Pues todo el mundo Nos veía Este Eh Nos veía Pues como Caguengues ¿No? O sea Pues eran los chamaquillos De provincia Entonces Este Era Era como Como que estábamos jugando Mis papás No creían Que yo quería ser Cantante Y músico Y corista Para toda la vida Ellos pensaban Que era como un Como un hobby Entonces no me tomaban Muy este Muy en serio Pero pues bueno Fue como mi primer Acercamiento Para estar ahí Con Pedro ¿No? Claro Claro Por supuesto No, la verdad es que Hay muchos músicos Que llegan a tocar Algunas canciones Por ejemplo Apenas me estaba enterando En esta semana De lo que está sacando No sé si conozcan A Palito Ortega Este cantante argentino Claro Que está Está llevando Al castellano O al español En este caso Canciones Icónicas De los años 50 De los años 60 ¿No? Apenas sacó en esta semana El tema de Bajo 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 mi piel Creo que se llama Una que cantaba Frank Sinatra Y la La llevó al español Y canta muy bien La verdad es que El trabajo que hace No lo hace mal Hay que oírla Deberían de escucharlo Se los aconsejo Con Gustavo Le digo que de repente Hay canciones Una canción Que no se tocan Una canción de Frank Sinatra Bueno La que Cualquiera que interpretase Frank Sinatra Joder ¿Sabes qué es lo malo? Que la gente te compara Yo escucho Claro Era grande Ese cuate Era extraordinario Y de repente Tienes que ser muy bueno Para decir Ahí voy yo ahora ¿No? Claro Claro ¿No? Entonces No sé ¿Me quedó Gustavo? Sí dale Dale No dale 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 Venga Venga Yo creo que Yo creo que por ejemplo Te digo Hay canciones que sí Uno debe de De tenerlas con mucho cuidado Este Yo por ejemplo En un disco Pues tuve la intención De hacerle como un pequeño homenaje A un cantante Que yo admiro mucho Este Y que cuando yo oí su historia Pues más todavía lo admiré Porque Porque llegar de otro país Este Pues Por ejemplo Desde El Salvador En los ochentas Donde Había mucha gente Que cantaba muy bien Pero también la imagen Era importante Entonces Cuando yo escuché esta canción Este Yo dije ¿Quién canta? Entonces Para mí fue una grata sorpresa Ver a una Una persona A un intérprete Súper chaparrito Morenito Súper sencillo Y demás Este Y desde ahí Yo la empecé a admirar Y de repente Se me desapareció Entonces yo En el disco En el disco Que hice Yo de nuevo A ver ese aparato Frente a mí Este Grabé esta canción De él De Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie En ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejó Mi corazón Un aguijón Con otro Dice Que se saca Hazme olvidarla Por favor Fíjate Y a lo que voy es Las comparaciones Siempre van a ser dolorosas Claro Por supuesto Y el que cante algo De Frank Sinatra Madre mía O sea Y Palito Ortega Es un tipo sumamente Respetado Porque parece que Como político También ha hecho Un muy buen trabajo Entonces Pues bueno Imagínate Por todo lado ¿No? Claro Claro Por supuesto Cantar ese tipo de música ¿Qué te viene a la cabeza Mi querido Gus Cuando piensas Por ejemplo En Michael Bublé Que yo creo que Lo está haciendo bastante bien Como que vino a rescatar Otra vez ese tipo de música ¿No? Como cuando sucedió Que Luis Miguel empezó A cantar boleros Y que fue un trancazo Porque Pues estaban Relativamente olvidados Y creo que sucede lo mismo Con Michael Bublé Pero creo que lo hace muy bien Creo que se aventó Y lo hace extraordinariamente bien Pero como tú dices Yo estoy de acuerdo Es muy arriesgado Cantar cualquier canción Yo te voy a decir una cosa Y lo digo con mucho respeto Y mucho cariño Para el señor Diego Boneta Pero he escuchado a Diego Boneta Cantar canciones de Luis Miguel Imitar pues A Luis Miguel prácticamente En la voz Y no le llega No le llega ¿No? Ah no bueno Claro No Claro Es que es un fenómeno diferente Pero Yo creo que Claro Dentro de las canciones Intocables Son las de Luis Miguel O sea Si vas a hacer algo De Luis Miguel Hazlo totalmente diferente En salsa En cumbia En cha 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 No lo sé Pero hacer la versión De Luis Miguel Yo creo que es muy Muy arriesgado Porque va a estar La comparación Ahora Esta nueva generación Por ejemplo Por ejemplo Alguien decía ¿No? Que vieron una foto De Luis Miguel Con Diego Boneta Y la gente decía Oye ¿Y quién es este gordo Que está con Luis Miguel? ¿No? Y la verdad Que aquí Obviamente Para todos los que crecimos Con Luis Miguel Pues Luis Miguel Es el cantante Más importante Que ha habido Aquí en México ¿No? Este A los niveles Y a las proporciones Pero Pero creo yo Que es de los Más talentosos Que hemos tenido Aquí en México Claro ¿A quién admiras tú Gustavo? Pues yo admiro A mucha gente Admiro a Manuel Admiro a José José Admiro a José Feliciano Este Hay un Había un cantante De salsa Que se llamaba Cheo Feliciano Que también era de mis ídolos Héctor Lavoe En la salsa Rubén Blades Este Mucha mucha gente Por ejemplo Para mí El grupo Toto También Formó parte De toda mi adolescencia Entonces Tengo todos los discos De Toto Obviamente Chicago Red Blue and Fire Incluso Tengo una parte Mía Muy rockera Pero es un rock Pues A lo mejor No el heavy metal Que de repente Llegó Pero Pero yo era Muy 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 Fanático De Van Halen Este Entonces Y Y me pegó Muy chico Cuando los discos Estos En inglés Que se llamaba Llena tu cabeza De rock ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Claro, claro O sea Ese disco Para mí fue icónico En mi adolescencia Entonces Este Pues Era un rock Pero un rock Estaba Quiet Riot ¿No? ¿Se acuerdan? Sí, claro Que era todo muy acá Y los pantalones Como imitando a ACDC Este Pero 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 Vamos Creo que todo eso Te ayuda a ti Como cantante Para saber Qué quieres Qué no quieres Y también Hacia dónde ir Hacia qué camino A dirigirte ¿No? Claro Por supuesto Exacto Por ejemplo Tú ahorita que Estás en el tema De la salsa ¿No? O sea De pop A salsa Y que es una Variante Sí cambia bastante El pop A la salsa Son dos géneros Completamente diferentes Y que no se manejan De la misma forma Me quedo Gustavo ¿Y para ti Qué tan difícil fue? Pues mira Lo que pasa es que La salsa La he escuchado Toda la vida Este Ya lo he platicado Muchas veces Que Que mi papá Este Pues tenía Pues muy poca sensibilidad A la hora De De ser democrático Y de poner En el coche Este Música ¿No? Y nos íbamos de viaje Y él ponía sus canciones Y le valía ¿No? Que tuviera tres hijos Pidiéndole la de Kiko La del Chespirito La de la Chilindrina ¿No? ¿Qué escuchaba tu papá Gustavo? ¿Qué escuchaba tu papá? Mi papá Escuchaba salsa Él era fanático De Fania Entonces Este Pues obviamente También de repente Mi mamá Ponía José José Ponía Mosedades O sea Mi papá tenía Viajábamos con una maletita Que creo que todavía Conservo Ha de ser de 1980 Yo creo Este Y donde mi papá Viajábamos como con 50 cassettes Y Y pues ahí era Era esta historia De De ir Pues cambiándole Y de repente Queríamos como algo más Prendido Entonces mi papá ponía salsa Porque como él es el que venía manejando Este Y ahí es donde yo me empiezo a aprender Todas esas canciones Que después las descubro en la adolescencia ¿No? Este Y yo creo que Que para Por ejemplo El ratón No sé si ustedes se acuerdan De esa canción de Fania De De Este ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi gata se está quejando Ya no quiere vacilar Por eso cuando La Que cuando brinca la abeja De que está behind De mi house Porque mi gata me dice Porque mi gata Le canta Que hay por allá Un ratón Un ratón Le cambié la letra y todo Pero Por ejemplo Ese tipo de canciones Que jugaba totalmente Con la métrica Que era mucho de emoción De lo que tú estás sintiendo Y de repente Yo Notaba que en el pop Era como más cuadrado De repente José Feliciano Se salía un poco De esa cuadratura ¿No? Porque era un tipo Que improvisaba mucho Entonces de ahí es como Yo le empiezo a agarrar Como el saborcito Cuando escucho A Oscar de León También yo dije ¿Quién es este? ¿No? Porque era Totalmente dinámico Mucho más dinámico Entonces Ahí es donde yo empiezo A tener Y por eso es que yo decido Ahora Hacer lo que me dio la gana ¿No? Que fue Grabar una canción pop Hacerla en salsa Claro Claro Por supuesto Oye Yo tengo aquí Algunos saludos Que me están diciendo Ya Habemos varios Conectados De Tampico Pero me gustaría más Que nos deleites Con alguna canción Mi querido Gustavo Y después venimos Con los saludos ¿Te parece? Claro Esta canción La grabé hace ya Tiene tiempo Pero Casi nunca la canto Son las ocho Como cada día No puedo más No es vida Me duele el corazón Juro que lo intento Vida mía Seguirá Seguirá la rutina Como un camaleón Sigo con las cosas Que no hacía Pensar que no era vida Que había algo mejor Amiga mía Si llega Si llega tu sol Una carta de amor Que va sin dirección Amiga mía Que lo besaba yo Dejándote escapar Sin una explicación Sin una explicación Amiga mía Amiga mía Que lo besaba yo Dejándote escapar Sin una explicación Porque tú Me dicen todo Y a tu modo Me salvas tú Es de las no muy conocidas Pero es una canción Muy bonita Muy bien Oye pues Felicidades por esta canción Está bonita Muy bonita A mí me gustó Y creo que la gente también Aquí nos está saludando Priscila Vilasis O Villasis García Que dice Hola desde Guayaquil Ecuador Un saludo Muchas gracias Teresa Salazar Todas las canciones Son una joya Carolina Núñez Saludos Te queremos Gus Un fuerte abrazo Muchas gracias Desde la Ciudad de México Pedro Manuca Pedro Raga Desde Tampico Saludos Gustavo Gente que ya te conoce Gente que te sigue Monce Falcón Muchos desde Tampico Muchos de Tampico Viéndote Gus Un saludo Ros Falcón Igual Dile que cante Las Mañanitas Faltan dos días Dile que te cante Las Mañanitas Faltan dos días Aquí en A ver Déjame Déjame Aquí en los comentarios Yo creo que es de Priscila ¿No? Algo así Pedro Manuca Dice Con que sepa Que sigo Con que sepa Que sigo Cantando sus canciones O sea Todavía siguen Cantando sus canciones Mi querido Gus Por ahí Yaddy Guillén Hola guapo Saludos desde Coyoacán Aquí en Ciudad de México Ese fue Rojo Atardecer Rojo Atardecer Sí, sí, sí Por favor De Gus Este Por aquí también Pau Romo Manso Saludos Mi favorita Dice Gracias Cati Bravo Aplausos A Gus Muchas gracias Y pues bueno Ahí que sigan escribiendo Al principio Se me perdieron algunos Espero que me vuelvan A escribir Como se van recorriendo Los saludos No me permite Desplazarme Pero bueno Acá tengo yo Acá tengo yo otros Miquel Leo Miquel Leo Dice A la sombra de los ángeles A la sombra de los ángeles Princesa No sé si ya le habías dicho Canta princesa Y aquí No tenemos acá arriba No lo había dicho Saray Córdoba Dice Agenda Una canción tuya Miquel Gus Agenda Igual Esa canción La compuse con Mario Molina Esa canción bien bonita Porque Porque Por ejemplo Yo creo que Todos los Los que estamos Educados Para Para ser Proveedores ¿No? Este Para Para poderle Dar A nuestra familia Lo que necesita Este Proveer A nuestra familia Pues de repente Nos concentramos Tanto en el trabajo Y Y de repente Como que olvidamos Atender A la gente Importante Entonces De ahí es donde nace Esta canción Que se llama Agenda Que es así Dice Me estoy Emocionando Con tus labios Por Dios Que todo el día Estoy pensando No sé Que es lo que tiene Presente Mi futuro Tú Mi horizonte Y también Eres mi mundo Eres aquí En algo Con cariño Absoluto Eres en Mi agenda Lo primero Lo primero Y lo segundo Con cariño Y lo segundo 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 Ata por favor Ata por favor Ros Falcón dice Perder tu amor Bendita tu luz Hola Gus, saludos desde Cancún Quintana Roo Todo por favor Ah, quien más Mi querida Yasmín Aplausos Y bueno, siguen ahí aplaudiéndote Y pidiendo más canciones ¿Qué te ha dado él? ¿Qué te ha dado él exactamente? Oye, tienes muchas fans Gus Pues mira, son sobrevivientes también del COVID Oye, ya La verdad es que Son chavas Que se han ido Pues No sé, llegando a mi vida A mi carrera, alguna canción De repente las atrapó Y me empezaron a apoyar Y yo creo que También tiene mucho que ver Qué tanto tú participes con ellas Este En el día a día ¿No? Para ellas Creo que lo menos que uno puede Darles es atención ¿No? Es tomarlas en cuenta Cuáles son sus puntos de vista Qué es lo que ellas opinan Y demás Obviamente Pues tú traes tus ideas Y traes tus decisiones Pero creo que Pero creo que Que si tú haces Partícipe De tus De tus proyectos A las chavas que te siguen O a los chavos Porque también me siguen muchos hombres Este Pues yo creo que ellos Se sienten identificados Con esta forma de cantar Con esta forma de De contar historias Entonces Pues hay gente que me sigue Desde el principio de mi carrera Hay gente que tiene Literal 24 años siguiéndome Entonces Pues imagínate Y hay gente que después De La Voz México Pues ahí como que se animaron A empezarme a seguir ¿No? Estuviste Antes Mucho antes Muy joven Mi querido Gus Para la gente que Que todavía No No te conoce Estuviste en un concurso Platícanos de ese concurso Muy joven Cuando estuviste ahí Fue de Televisa ¿No? Sí Este Era el Festival de Valores Juveniles Bacardí Compañía Este Fue un Fue un Festival De Que ya tenía Muchos años Haciéndose Imagínate que yo Participé en el 93 Pero tenía 15 años Haciéndose Entonces De ahí salió Carlos Cuevas De ahí salió El Grupo K Salió Bueno Mucha gente ¿No? Entonces Este Pues Yo participé En el 90 Y no pasó nada No quedé Ya no me llamaron O sea Morí por la patria Entonces yo dije ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a Yo no vuelvo a participar En este tipo de cosas Qué ridículo Y no sé qué Pero Yo me fui a vivir En el 90 Y Desde el 91 Me fui a vivir a Tlaxcala Y allá estaba yo Cantando con un grupo Entonces Me tocó la feria Y después de varios días De fiesta En la feria Este Un amigo Mandó una fotografía mía Y un cassette Que yo tenía por ahí Y ahí es donde me escogieron Y terminé quedando En cuarto lugar nacional Y ahí es donde yo ya De claro Ya me he quedado Viviendo en la Ciudad de México Y donde empiezan A pasar cosas importantes Para audicionar Para las diferentes compañías Pero Pero un programa Como Como Valores Subveniles Es lo que hoy La gente podría comparar Como la academia A lo mejor ¿No? Claro Claro Su momento fue muy importante Yo lo recuerdo Perfectamente bien Y salió muchísima gente De ahí Por supuesto Sí ¿Qué le dices a la gente Que te sigue desde entonces Mi querido Gus A esos fans Que están ahorita Veo que te están escribiendo Muchísimo Priscila Por favor Si no saludas a Priscila Se va a enojar Mi querido Gus Dice Salud Y se muere Hola Priscila Saludos hasta Guayaquil Ahí está Dice que ella te sigue Desde Te escuchaba Desde los 21 Cuando comenzaba La canción De Princesa Y que siempre le gustó Imagínate Es que en Ecuador En Ecuador pasaron cosas bien bonitas Y sobre todo con Princesa Aliento con Aliento Fue mi primer sencillo allá Este Y pasaron cosas muy padres Y todo Pero cuando llegó Princesa Princesa como dicen ahora La rompió Este Y quedé O sea Era yo de los cantantes más famosos Con más reconocimientos Disco de oro Conciertos y demás Entonces Este Pues Imagínate que Aunque Princesa dice Más delgada Más rubia Mucho más Pues allá no importaba Que fueran morenas Altas Chaparritas Delgadas O sea Y realmente Realmente Esos adjetivos Pues no eran Indicativos Nada más para las rubias Y las delgadas Sino eran para todas las mujeres ¿No? Entonces Pues bueno Allá en Ecuador Te digo Igual aquí en México Fueron cosas muy padres Con Princesa Pero creo que en Ecuador Fue mucho más fuerte El impacto de esa canción ¿Estás casado Gustavo? No pero Espero muy pronto Que mi novia me diga que sí Oye ¿Ecuatoriana? ¿Tu novia es ecuatoriana? Es ecuatoriana Claro No sé por qué Pensé que la novia Podría ser ecuatoriana Muy bien Oye Después de ir Veintitantos años a Ecuador Ya me tenía que quedar con algo Claro 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 Oye Aquí me está preguntando Yasmín Fajardo Gustavo ¿Cómo haces? ¿Cómo eliges las canciones Que interpretas? ¿Y en qué o en quién Te inspiras Cuando compones? Mira A lo mejor está mal Que lo diga Pero Pero Definitivamente O sea He sido alguien Muy afortunado Porque he conocido Gente Muy valiosa Este Mujeres espectaculares Que en su momento Pues me han querido mucho Y yo también a ellas Entonces Este Yo creo que el mejor momento Así dicen ¿No? El mejor estado Del hombre Este Es cuando estás en pareja Claro Y sobre todo Cuando eres correspondido Yo en mi trabajo Yo me ilusionaba mucho Con las relaciones Porque A veces Pues no las veía yo mucho Este Entonces Hubo relaciones Que tuve que terminar Porque no nos veíamos Pero Pero también Hubo otras Que fueron muy intensas Entonces Yo lo que hacía Es que yo Hablaba con la gente Que trabajaba conmigo Con los que componían Este O los que me enseñaron De alguna manera O asesoraron para componer Para yo Para yo dejar Parte de mi vida En las canciones O que ellos A la hora de llegar Y entregarme una canción Hayas salido De alguna plática Este Pues bueno De alguna anécdota Que yo les conté Entonces Llegaban con una canción Y por ejemplo Como de ese tipo De experiencias Es como llega Te me vas Es como llega Por volverte a amar Como llega también Aliento con aliento Este Vamos Y ya Por ejemplo Princesa Ya cuando me la dieron Ya la tenían hecha Este A la sombra de los ángeles Lo mismo Pero Pero pues bueno Son canciones Que ya traen Traen una Una carga emocional Muy fuerte ¿No? Y sobre todo Ya Hay canciones Que traen su propia alma Este Nada más Hay que ponerles Un poquito de corazón Y listo ¿No? Claro Por supuesto Por supuesto Por supuesto Mi querido Sí Princesa Princesa Este Llegó Llegó De una forma Bien bonita O sea Pero Pero tío Son canciones Que ya José Ramón Flores Que fue el compositor Y productor El disco Ya Ya la tenía hecha ¿No? No sé Ni siquiera Cómo fue Que me di contigo A contrapié En la escalera De la Dios Cuando por mi corazón Eras ya Un recuerdo gris Tan alterado Como tú Más agitado Más que yo Ninguno se atreví a hablar Nos mirábamos Sin respirar Más delgada Más Rubia Mucho más Súper atractiva Como estás De cada lunar De los muchos Que hay En tu geografía Cómo estás Amor Pues un tren Oye Nos están diciendo Víctor Trejo República Dominicana Guau Hermosa Voy a conquistar A alguien Con esa canción Está en YouTube Nombre de la canción República Dominicana Nombre de la canción Yo creo que fue de una anterior Que se llama Agenda Fue la que La que tocaste Mi querido Gustavo Así es que Mi querido Víctor Trejo Ya sabes Se llama Agenda Búscala Con mi querido Gustavo Lara Y pues bueno En República Dominicana Nos están viendo Muchas gracias También ahí mandamos saludos A toda la gente Que nos está Que nos está saludando Rojo Atardecer Pau Es lo que estaba mencionando No sé Rojo Atardecer Me gusta El nombre Me gusta La verdad es que sí Y Esa canción Es bien especial Porque Porque por ejemplo Este A mí me gustan mucho Las historias Y esta canción Es una historia Que está súper Está súper perra La historia Porque Porque cuántas veces Te enteras de De Por ejemplo Dice Checa Yo sé que tú Lo mirabas A escondidas Por amor Sin atreverte A acercarte Por vergüenza Casi rozando Pasaba Por su lado Como avión Como un rugido Rayando La inconsciencia ¿Quién ¿Quién Podía Imaginar Que a más Velocidad Volaba Tu mirada O sea El tipo Pasaba Por afuera De la escuela De ella Solamente Para verla Entonces Por eso Por eso Es toda esta historia Si cada día Si cada tarde Al mirarle Te temblaba El corazón Con tus mejillas Quemando La impaciencia Vas con tus libros Marcando tus caderas Tentación Para unos ojos Que sueñan Su cadencia ¿Quién Podía Imaginar Al verle Dibujar Un corazón En el Espejo Que Sentías Tanto Tanto Si tú Lo querías Haberle Dicho Amor Te amo Pero Pero al verle Te escondías Qué difícil Es Sentirlo Por primera vez Ser tan inocente Para amar Al final Este chavo Tiene Por buscarle La cara A ella En la escuela Cuando ella sale De la escuela No se fija Que el semáforo Cambia a rojo Y él se mata Por tener Un accidente Entonces Imagínate La historia Es perrísima Porque cuando Ella llega Y lo ve Obviamente Se pone a llorar Pero Alguien le dice Ey Yo a él lo conozco Él es el que venía A verla A ella Todas las tardes Al salir Del colegio Pero era Como esos Amores secretos Esos amores Que solo te ilusionabas Con verla Cuando menos pasar Entonces Esta canción Desgraciadamente Nunca fue sencillo Nunca fue nada Pero por ejemplo Pau Romo Que es una de las De las chicas Que me apoyan Pues es De sus canciones Favoritas Entonces Para mí es un regalo Poder cantar Este tipo de temas Claro Por supuesto Por supuesto Muchas gracias No y además Te voy a decir algo O sea La historia es como De ahora Hasta cierto punto Pero trágica También O sea Es terrible Es terrible Es muy trágica Es muy trágica Muy triste Oye Aquí Nos estás saludando Abigail Fragoso Aquí de la Ciudad de México Muchas gracias Miquel Te mandamos un fuerte abrazo También Miquel Diego dice Jiménez Que ahí nos está saludando Mandó una manita rojera Muchas gracias Y saludos De tu época De rock Gustavo Un pedacito De algo Que te guste De rock Que digas También esto Lo disfruto Obviamente Este Yo Cantaba Cantaba De Así en inglés O sea Me gustaba mucho Pero no cantaba Yo tanto Pero por ejemplo A ver Mira Te voy a buscar Una canción acá Que Era de mis baladas De mis baladas favoritas Porque yo Admiraba mucho A los enanitos verdes Sí, claro Este Pero me gustaba más Incluso que eso de estéreo ¿No? Entonces cantaba cosas así de Estuve Estuve leyendo Estuve leyendo Tus viejas cartas Donde me hablabas De amor Usando palabras Querían decirme Ya no puedo estar Sin vos Sin vos Y donde quedó Ahora Esa hermosa ilusión De regalarme De regalarme a vos Lo mejor De mi amor Este tipo de rolas ¿Qué cantante Es el que más te gusta En el género pop Es que ahorita está Género pop Género pop urbano Diferentes De esa banda Digo Escucho mucha salsa Me gusta Me gusta mucho Marc Anthony En el pop Creo que De los mejores cantantes Que yo he escuchado Últimamente Pues es Bruno Mars Y creo que Todos coincidimos En que es de los más talentosos Claro Este Entonces pues Ahí también pudiese entrar Este The Weeknd ¿No? Uno también La está rompiendo Bastante bien Y es muy talentoso Las canciones que ha sacado Sí Sí Es Mira Es que yo creo que En el mundo O sea vamos En el mundo de la música Hay gente sumamente talentosa O sea Gente que Que tiene Un Una Una visión De De qué es lo que quiere transmitir Y los temas Los elige No sé si sean ellos O sean un equipo de trabajo Yo normalmente Hace rato alguien preguntaba Que cómo le hacía yo Para elegir mi material Que grababa O que el que componía ¿No? Pues el que compongo Lo pongo a consideración De mucha gente Hago escuchar a la gente Las canciones Y observo Qué es lo que pasa Si realmente Se les paran Los pelos de los brazos O no Este Y también le pido A la gente Que me apoye Que me asesora Que sean Dolorosamente Que sean Amorosamente dolorosos O sea Que si la canción No les gusta Que me lo digan Inmediato ¿No? Si les falta algo Porque Porque de repente Uno se enamora De las canciones Pero el chiste De esto Es de que Funcionen Para el público ¿No? Y para mí también Claro Exactamente Es lo que muchas veces dicen ¿No? A ti te puede gustar Pero el público Lo puede percibir De otra manera Y la que menos Te puede gustar Es la que más Le gusta al público O sea Yo cuando escuché Esta canción Esta canción Nunca me gustó Y me gustó Después de muchos años Ya que la había yo cantado Checa Son esquivos Como peces Imposibles De entender De ellos Más que nadie Con los huesos De aire Y el aspecto De mujer Viven solo De ensalada Habla con acento Inglés Alí donde haga falta Sin pedirte nada Más pegajosos Que el ángel Oh, oh, oh A la sombra De los ángeles A la sombra De los ángeles A la sombra De los ángeles Estás tú Que soy yo Que estaré No me gustaba nada O sea Yo decía Yo decía ¿Cuántas veces repetía A la sombra De la sombra De los ángeles? Y nadie Sabía Me decían Muchas Pero no importa Eso es lo bueno La cuestión es De que fue El primer sencillo Y fue un trancaso En radio ¿No? Claro Por supuesto Claro Perdón Perdón que cambie De tema Así rapidísimo Abruptamente Se está emborrachando La gente aquí Y tú dime Tú dime ¿Qué es un torito? Porque estoy escuchando Aquí un torito Y que salude Y que el torito Y que están bien contentos Pero que Oye fíjate Que los toritos Es una bebida Que estamos Estamos preparando Mi familia y yo Se llaman Toritos de Doña Dita Que es una bebida Típica veracruzana Que es alcohol de caña Mezclado con fruta Y también mezclado Con algunos granos Como el café Este También obviamente Hacemos con coco Hacemos de cacahuate Este Estamos haciendo también De almendra Pero Pero Es una bebida Típica de veracruz Que Te lo preparan De Supuestamente Es toda la zona Del Papaloapan De la cuenca Del Papaloapan Que es desde Córdoba Hasta Tlacotalpan Pero Pues obviamente Aquí en Veracruz Todo el mundo lo prepara Mi intención A la hora de Empezar a producir Este licor Junto con mi familia De esa bebida Este Es Pues que No nada más Se consuma Aquí dentro del puerto Sino también Poderlo llevar A otros lados Del país Entonces Por ejemplo Tengo la fortuna De contar con mis fans Que La gran Bueno no todas Muchas no lo han comprado Pero Pero hay unas Que ya me han encargado Hemos mandado Hemos mandado Hemos mandado a Torreón A Monterrey Hemos mandado también Este A Fue a los Mochi Sinaloa Hemos mandado También allá Tampico Entonces Bueno a México Obviamente Pero Pero pues bueno Es una bebida Embriagante La gente De repente Lo confunde como Baileys Pero no es Baileys Yo he probado Los Toritos Los Toritos Caseros Ahora ya que dices Yo pensé que era una bebida No sé Allá de Centroamérica Como hay gente De Ecuador Todo eso Pero sí Por supuesto que he probado Los de México Me tocó probar aquí Y seguro ustedes también Lo han hecho En la tortería Esta Famosa del hipocampo Que llegaba Un Torito No hombre Te pones unas borrachadas Buenísimas Pero dinos de una vez Mi querido Gus De una vez ¿Dónde hacemos el pedido? Mira En la página En la página Está en Facebook Y está en Instagram Ahí se están Ahí aparecen los teléfonos Para que la gente haga Haga Es Sería 2460960 Ok 2460960 Antes tienen que poner 229 Que es la clave La A de Veracruz Ese es el teléfono Sí Es lo que te va a decir Porque deben ser de 10 Deben ser 10 Exacto Es 229 2460960 Ok Y está la página En Instagram Y Twitter Instagram y Facebook Como Toritos de Doña Dita Toritos de Doña Dita Exacto Ok Esa es la marca Para que se metan ahí Y la próxima Bohemia Mi querido Gus Vamos a estar tomando Vas a ver Unos Toritos bien buenos De la familia De la familia Lara Con mucho gusto Y con mucho cariño Pues ahora sí Ya la entendí Porque tengo que No, que salud Y que los Toritos Y que la foto Y tú acá Hablando de música De mi hermano Y acá ya trae Una buena Muy buena jarra Ok Ya puso Leo Ya puso también Yasmín Gracias Jazz Ya está ahí el teléfono Para que de una vez Vayan haciendo sus pedidos Y hay que probarlos Quiero el lito tuyo Sí, porque La verdad es que Están muy ricos No es por dárselos Para desear Pero están muy buenos Ok No, pues ya no la diste a desear Ahora ya la queremos Me quedo Gustavo Sí, no Pero si Dios Si Dios quiere Digo A mí Hay solamente Una tienda Acá en Veracruz Que ya los está vendiendo Que es el Super de Carnes Este De Washington Esa es la única tienda Que ahorita está vendiendo Los Toritos Pero Y obviamente nosotros Directa De manera directa ¿No? Pero Pero vamos Espero que Con el tiempo Y un poquito Que se empiece a abrir Un poquito más Esta situación Para empezar a visitarlos A toda la gente En sus ciudades ¿No? Porque Porque de repente Me dicen Este Fui a grabar En la Ciudad de México Un programa de televisión Y La gente me decía Oye Pero deberías de traer Y yo imagínate En el avión ¿Cómo voy a llevar? No, me lo voy a traer Pero 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 si Dios quiere Espero ir pronto Y ya poderles llevar Para que Pues bueno Hay gente que ya me pide Para comprar Hay otra gente Que quiere probar Y todo Entonces Ya estamos sacando El six pack Que es El six pack Es lo mejor que hay Porque no Este Hay gente que dice Oye Es que yo no me voy a tomar Un litro Quiero probar de todos Pero no me voy a tomar Un litro Entonces Estas son de 250 mililitros Cada una Entonces está perfecto Yo tengo amigos Mi querido Gus Que si sacaban Un six De litro De más Cada uno Si No Tengo amigos Que son bastante competitivos Pero Pero El torito Es Que bonita palabra Así Oye Oye Mi querido Gus Hablando del torito ¿Con qué canción Acompañarías Este Un torito O sea O mejor dicho Un torito Con qué canción Acompañarías O viceversa Híjole Por ejemplo Pues no sé Tú No sé tú Pero yo Pero yo Es este Dos o tres Salías Solos junto a la mar Lo que pasó esa noche No te quiero ni contar Con esa morena Yo me vuelvo loco Dos o tres boleros Velas y champán Y el restaurante de moda Donde no encuentras lugar Con esa belleza Yo me vuelvo loco El ron me puso valiente La noche estaba caliente Y nos besamos Poco a poco Y lentamente Otro tequila más Y no pude parar Y terminamos Y volvimos Y volvimos a empezar Ay, 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 ay Esta vida roja más Que la noche sabe a fiesta Y vamos a celebrar Ay, 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 ay Que no se vaya a acabar Porque gozan de esta vida Que no se dejan pasar Se llama Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Esta buena, eh Toritos Muy buena Oye, aquí Está diciendo Priscila Que con una de Julio Jaramillo Nuestro juramento Ya se echaría un torito No, hombre Imagínate Este Hay canciones Hay canciones Tengo muchos amigos Ahí en Ecuador Y de repente Pasan por mí Para hacer algunas promociones O cosas así Pasan por mí A las 10 de la mañana Y ya vamos en su coche Y de repente me dice Pasa Pasa una canción De Julio Jaramillo Se me cambia Y me dice Ya me dieron ganas De tomar Y yo no puedo decir O sea O sea ¿Qué tiene Julio Jaramillo? Que cuando lo escuchan Inmediatamente Los lleva Al Al Chupirul ¿No? Este Entonces Sí Pero sí Para ellos Hay canciones Que les detonan Este La fiesta ¿No? Claro Por supuesto Por supuesto Como tú ahorita Lo estás haciendo Con nosotros Mi querido Gus Igualito Yo ya quiero Torito igual Sí Ya Ahora sí Que chavos Ahí está el teléfono Marquen ya Marquen ya Marquen ya Que te están acabando Te están acabando Muy bien Oye Aquí Es que No dejan de escribir Pero Adelante Marito Le decía Gustavo Que qué va a seguir Qué va a pasar Ahora que pase Ya No sé Ya no sabemos cuándo Porque No sé si escuchaste Se está diciendo Aquí en la Ciudad de México Que la pandemia Va otra vez A tener su segunda oleada Y desafortunadamente Parece Parece Que estamos esperando Otra vez De regresar Al semáforo rojo Nunca cambiamos De rojo Naranja De naranja No pasamos pues No pasamos amarillo Y verde Y se dijo Muchas veces Que estábamos Más cerca del rojo Que del verde Entonces No sé cómo Está en Veracruz Pero el caso Está muy loco Esto en algunos estados Está pensando ya En regresar En otros no Pero qué va a pasar Cuando esto pase Algún día No sabemos Mi querido Gus Tú qué vas a hacer Qué planes tienes En tu carrera No pues obviamente Estoy Estoy Preparando un disco nuevo Porque tú Es el primer sencillo Pero Pero pues Vienen muchas cosas También Hay que La música no puede parar Porque como decimos ahora Los poperos Dicen El reggaetón Nunca descansa Este Entonces Uno Uno tiene que Ponerse a chambear Y Y empezar a Componer mejores canciones Este A producirlas También mejor Rodearte de gente Talentosa Y Y seguir trabajando Entonces Este Mi Mi plan es ese Es seguir sacando canciones Voy a lanzar también Nuevas versiones Más acústicas Más románticas De temas Como Por volverte a amar Que hace rato Que alguien escribió Que un amigo Escribió de República Dominicana Por ejemplo Esta canción Yo nunca me enteré En su momento Que había sido Una canción muy fuerte De repente Me invitan a la fiesta De una amiga Allá en la Ciudad de México Este Y Y platicando De hecho ahí En esa fiesta Me encontré a Juan Solo Y estábamos platicando Y de repente Una amiga de Juan Solo Me dice Oye Yo te conozco Porque una canción tuya Era un éxito Allá Y yo Pero qué raro Si República Dominicana Pues lo que manda Es el Pues todo esto De lo que hace Juan Luis Guerra La bachata El merengue Y todo eso Y esta canción Suena mucho allá No sé por qué Es Por volverte a mi amor Y esta canción Media vida Media vida Por volver a estar Contigo noche y día Por besarte y abrazarte Sin control Extraño tanto amor Si supieras Si supieras Tú también Tú también Tú también eres Esta canción Como yo Entonces Entonces esta canción Va a salir También en este Nuevo disco Pero con puro piano Entonces va a estar Bien bonita O sea Van a estar súper íntimas Entonces Yo espero que la gente Les guste Y eso es lo que voy a venir Presentando Junto con temas Inéditos nuevos Este El próximo año ¿No? Padrísimo Padrísimo Seguro Seguro Lo vamos a escuchar Y cada vez Va a ser más gente La que te vamos a estar siguiendo Oye ¿Cómo te gustan las mujeres? Eh Bien mujeres Este Me gustan las mujeres Es que Yo te podría decir Rubias Morenas Pelirrojas Este Como que he pasado Por toda esa gama Ya sabes De colores Como cantaba Pedro Fernández ¿No? Como cantaba Pedro Fernández Me gustan chaparritas Ándale Ándale Me gustan las gordas Y las chaparritas Las altas No sé Todo eso Siempre ¿Qué te puedo decir? O sea Mi mamá dice que yo tengo corazón De condominio ¿No? Por Porque pues Ellos me han conocido Pero yo siempre les presentaba A mi novia ¿No? Este Entonces Con el tiempo Me doy cuenta Que Que Voy buscando Mujeres Independientes Voy buscando Mujeres Que 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 sean amorosas Que También Que confíen en mí Eso creo que es la clave Que no sean celosas Porque Para la vida de uno Para el trabajo de uno Una mujer celosa Es Es brutalmente doloroso Porque Imagínate Poder O sea Querer construir Sobre algo Sobre algo tan débil Termina sido doloroso Entonces Ahorita Por eso estoy feliz Porque he encontrado Una mujer inteligente Que Que ha sabido manejar Las situaciones A veces A veces A veces complicadas Y ella Ella Las ha llevado Súper bien Entonces Estoy feliz Ahí en esta relación Que ya Vamos a cumplir Pues ya Muchos años ¿No? Entonces A ver que Estoy muy contento Ok Oye Aquí nos dice Priscila Dice Ay Le gustan las rubias Que no se haga Si su novia es rubia Mira sí No es tan rubia Este Pero 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 Es que Mira O sea He tenido He tenido Novias Este Morenas He tenido Novias Rubias Castañas Este Lo que le llaman Allá Morochas Este Entonces El único gordo En la relación Soy yo Este Pero Pero Es que Es que me están Preguntando aquí Rose Rose Falcón Dice ¿Has tenido Novias gorditas? Pues yo creo que sí Este Pero no Nunca se los digo Este O sea Nunca les La verdad es de que No No me No No creo yo que sea Creo que es el único Adjetivo calificativo Que no me gusta Para la mujer Así como decirle Gorda a una mujer No me No me No me gusta Este Aunque lo sea Nunca se lo digo ¿No? Este Pero 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 pues bueno La verdad Es que Pues todos tenemos Pueden tener Diferentes colores Pero Pero creo que tiene que estar cómoda Así Este ¿No? Entonces Pues bueno A veces te tocan más delgaditas A veces un poquitito más Frondosas Pero Pero la verdad es de que De que Yo Yo Para mí Para mí lo más hermoso Que Dios puso en la tierra Son las mujeres Estamos de acuerdo Mi querido Gus Estamos Estoy de acuerdo con eso De acuerdo en eso Que es la máxima creación Es la máxima creación de Dios Las mujeres benditas Oye mi querido Gus Gusto culposo Tu gusto culposo ¿Cuál es? Algo que digas Híjole Esto me gusta Pero me da mucha culpa Me da pena Puede ser comida Puede ser No sé Algún tipo de Un género musical De repente te digas Oye me gusta perrear Pero a solas Sí Eso no Este Fíjate Mucho tiempo Mucho tiempo Un gusto culposo Eran las tortas De tamal Este Ok Y el que tiene la culpa Es mi papá Porque mi papá Siempre se ha burlado de eso Porque dice Que no hay nada Es como meterle Un mazapán A un cansito Este Él así siempre me decía Imagínate Meterle un tamal A un bolillo ¿Cómo crees? Y no sé qué Porque acá me lo dice A micha Imagínate Un tamal A una micha Meterle No sé qué Todo seco Y todo pastoso Entonces a mí me lo metió En la cabeza durísimo Entonces yo cuando Yo veía Así las tortas de tamal Yo este Decía ¿Cómo crees? O sea Yo en la vida Voy a probar eso Cuando la probé Dije yo Qué Menso Me encantaron Entonces me tardé Pero me tardé Como dos años En decirles a mis papás Que ya lo había yo probado O sea No les quería decir Que se iban a burlar de mí ¿No? ¿Me lo probaste aquí En la Ciudad de México? Sí, claro Las mejores Son las de la Ciudad de México Claro Las guajolotas Son tradicionales Además Sí, sí Sí, las famosas guajolotas Buenísimas ¿No? Y además de todo Y la torta que tienes Y la quili No, no, no No, bueno Aquí hay una No, si le pones Mollo Crema En la Colonia Condesa Famosísimo Que ya está rápido Y te las lleva No Y estaban Te lo juro Y estaban diciendo Que por lo menos Vende dos mil Tortas diarias Esta chica Te hablo de un día Común y corriente Dos mil tortas diarias De la güera, ¿no? No sé si le llamen La güera Yo ya La verdad sí he ido He ido ahí varias veces Y son extraordinarias A mí me gustan igual Yo soy como Gustavo Yo le entro La guajolota No he seguido Pero sí le he entrado Y todavía le hago algo peor Gustavo Todavía le pongo crema Hermano Todavía le pongo crema No, sabe rico O le pones crema Ah, le pones crema A la guajolota Sí, sí, sí Claro Mira, yo Yo creo que En cuanto a la comida Fueron las Fueron eso Este Y respecto a la música Cuando tú te crees Muy Muy popero Y muy acá Y todo eso Este Para ti cantar cumbia Es como lo peor Así que te podían hacer En un grupo de eventos ¿No? O sea, tú decías No güey Yo no canto cumbia Eso que lo canta el otro ¿No? Que acaba de entrar Pero con el tiempo Margarita Eso que lo canta Margarita Claro O sea, este Entonces de repente Me graba Me graban Empiezan a grabarme canciones Como compositor Este Y tú no sabes La emoción Que me dio Porque me empiezan A grabar En la cumbia norteña Que es diferente ¿No? Este En Tex-Mex Y todo eso Pero cuando me graban Los socios del ritmo O sea, yo dije No jodas O sea, los socios del ritmo Yo los oía Cuando era un niño Sí Entonces Ellos Ellos me graban Una canción Que compuse Con Guillermo Estrada Que se llama Ya casi Por ahí anda La canción En internet En YouTube Y no manches La verdad que me encanta O sea, entonces Es un gusto culposo Porque me encanta La cumbia Este Pero pues normalmente O sea, solamente en mis shows Es donde yo me aviento A cantar cumbia Ok Ok Muy bien Oye, acá nos están diciendo Por el lado de las redes sociales Dice Oh, dice Pues acá en Tampico Está re bueno el marisco Hablando de comida Salió ese tema Y pues bueno Yo creo que les gusta Más el marisco en Tampico Que las guajolotas Yo creo que fue lo mismo Que comentabas Ni qué gusto No, el marisco en Tampico Es espectacular O sea, la última vez Fui a trabajar En diciembre pasado Me presenté ahí En una disco Que tiene muchos, muchos años Este Y bueno El trato fue increíble Me trataron como en mi casa Así, espectacular Pero donde me llevaron a comer Que era un lugar de mariscos No sabes La delicia O sea, porque pidieron Como de todo Para que probáramos No, era una locura Este Obviamente Si tú me das a escoger Pues yo soy Yo soy fanático De los mariscos Del pescado Y todo eso Este Creo que es Me gusta mucho La comida veracruzana Por lo mismo Porque pues toda Está llena de pescado Y de marisco Claro Por supuesto Por supuesto Buenísimo Oye, pues Mi camarito No sé Hay muchas preguntas Ahí en el aire Por ejemplo De las que luego Regular De las que luego Hacemos A los diferentes invitados Una de ellas Que siempre les preguntamos Es si tú pudieras Ser una persona Diferente ¿Quién serías Mi querido Gustavo? O sea ¿Qué profesión? Si pudieras Ser alguna otra Persona diferente En un tiempo Diferente ¿Dónde te gustaría estar? ¿O quién te gustaría ser? Fíjate que a mí Me hubiera gustado No sé O sea A mí me emociona mucho Las películas estas De De vaqueros Y todo eso O sea El otro día Veía yo con mis papás La película esta Del bueno, el malo Y el feo ¿No? De Clint Eastwood O sea Yo siempre me imaginé Tirando bala Y echando pistola Y todo ese rollo Este Pero O sea Obviamente Cuando ves una película De la vida de Jesús Y demás Dices Oye, qué padre Ha sido Pues tener esta ideología De De alguna manera Quitarte todas las cosas materiales Y alimentar tu corazón Y tu alma ¿No? Eso Como que se te antoja Ser un apóstol Pero ya lo veía Como les ves los pies Y dices Mejor no Pero Pero La verdad es que Me encanta La época del rock and roll La época de Elvis Presley Y todo eso A mí se me hacía Una locura ¿No? La época de los Beatles También Que llegaron a evolucionar El rock and roll También A otro nivel Fue espectacular La moda esta De los copetones Y todo eso Pues para mí Era increíble Yo nunca había visto Tanto copete Como en México En México Yo es donde más copetes He visto Creo que en Veracruz No había tanto Rock and roll O sea Como O sea De rock and roll ¿No? Como en la Ciudad de México Claro No, no Una época preciosa Oye Me quedo Gus Ya casi nos está acabando el tiempo Pero una pregunta Y luego si quieres Cantamos la última La que tú quieras Rápidamente Si pudieras encarcelar a alguien O encerrar a alguien De por vida ¿A quién sería? Yo creo que si digo Me van a meter al bote Pero No, todos no lo digas Todos no lo digas Mi hermano Oye Ya nos imaginamos Yo creo que todos Coincidimos Todos sabemos A quién metería yo La cárcel ¿Verdad? Híjole Pues obviamente Obviamente Los políticos Yo creo que levantan la mano Este Hay políticos Que son De verdad Unos desgraciados Este Buenos para nada Bueno Bueno Buenos para robar Pero este Pero También obviamente Esa gente La gente que tortura La gente que viola Que secuestra Toda esa gente También obviamente Este También merece estar ahí adentro ¿No? Pero Pero Sí Yo creo que Yo creo que México México es un país Que dolorosamente Ha soportado De todo Y aún así Seguimos teniendo recursos Para salir adelante Pero Parece que Los que están en el poder A veces no dejan Que el país Este Crezca Y surja Y se desarrolle ¿No? Porque sus intereses Son otros Más bien Como de control Pero 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 la verdad Que Sí Creo que Híjole Poner a los malos Tras las rejas Es el sueño De todo mexicano Yo creo Por supuesto Claro Estamos de acuerdo Oye Aquí nos está escribiendo Rose Falcón Y dice Aprovechando que es el día del doctor Quiero felicitar a algunos doctoras Que en especial Han marcado mi vida Al doctor Langle De la ciudad de Monterrey Al doctor Wagner A Junior Y a las víctimas Del doctor Cerebro A A la doctora Juguetes Como A la doctora Juguetes Como no Al señor Al doctor Simi Al doctor Paper O doctor Paper Y al doctor House Y bueno Ya pues hay todos los doctores No bueno Pero Algo que sí Nos hizo mencionar Es lo siguiente Que Ellos han estado En la primera línea de batalla Todos los médicos Y la verdad Aquí Les queremos dar un reconocimiento A todos Cada uno de ellos De verdad Muchas felicidades Por su día Nosotros sabemos Que debemos de cuidarnos Pero ustedes nos cuidan Aún más Y eso lo agradecemos bastante Me quedó gusto ¿Tú qué piensas De los médicos Que han estado Al frente de esta batalla Contra el COVID Pues yo creo que Ellos son O sea Yo creo que Si las cosas Se han controlado Ha sido Gracias a ellos ¿No? Yo me enfermé De esta enfermedad De este virus Este Y te puedo decir Que la primera vez La pasé súper mal La segunda vez La pasé peor Pero ya con cuidados De un doctor Entonces La certidumbre De saber Que alguien preparado Pues Me Hiciera todo lo posible Para que yo saliera adelante Eso Eso te da Mucha seguridad ¿No? Eso te da Cierta confianza Y Y pues bueno Desgraciadamente Ellos Son los que también están México Es de los países Donde hay más muertos Doctores Y gente que se dedica A Pues a cuidar A los enfermos Enfermeras Este Camilleros Choferes De ambulancia México Es el país Donde más han fallecido ¿No? Por el COVID Entonces Este Pues reconocerles El trabajo Y también Para los que no tienen Nada que ver Con el COVID Para los demás doctores Pues bueno Este La verdad que Que se les celebre Todos los días No nada más hoy ¿No? Claro Oye ¿Y qué canción Les dedicarías? Este Pues no sé No sé A los doctores Este Que se les pueda Dedicar Hombre Está como complicado ¿No? Como que O sea Creo que La única canción Este Que he oído Algo de los doctores Bueno El doctor psiquiatra De Gloria Trevi ¿Verdad? De Gloria Trevi Sí Claro Pero Pues creo que Nada más Yo la verdad es que No he escuchado Muchas canciones Y creo que Hay un chachachá ¿No? De que Este O la boa O una cosa así Que termina Y los doctores No sé qué Y los ingenieros Y los ingenieros Y la verdad Creo que Es de las poquitas Que he escuchado yo De los doctores Ok Perfecto Hay por ahí Hay una Nada más Que a ver si ahorita Me acuerdo Y se las comento Cuáles Pero Miquedo Marito ¿Vas a comentar algo? No Tú Adelante Mi hermano Ah bueno Nada más Una pregunta Por ejemplo Aquí bueno Nos están Escribiendo Y nos están diciendo Que Mandes muchos saludos Por favor A Cancún Que era una De las Pues Ciudad Que están viendo Ahorita En este momento También aquí Nos están saludando Silvia Caballero Ups Qué fuerte pregunta Yo creo que La que le hiciste Miquedo Marito La de aquí En Cerranías Por siempre A la cárcel Este Miquedo Paco Abascal Dice Una guajolota Con un par Con un par De toritos Y una mariscada En Tampico Ándale papá Ya la armaste Muy bien Aida Sosa No digas nada Yo creo que Se refiere a una canción Silvia Caballero Sí felicidades A todos los médicos Cati Miqueda Cati Sí A los malos Tras las rejas Pero con trabajos forzados Nada De flojos O sea Ella dice Que meterlos a la clase A la cárcel Pero hacerles Trabajos forzados Felicidades A los doctores Miqueda Yasmín Y pues bueno Priscila igual También manda saludos Ahí están muy activas Están escribiendo Me encanta mucho Porque ya están conociendo ahí Con el tema del torito Empezó ¿Qué son los toritos? Cuéntame por favor Yasmín Y cuéntame Priscila Y cuéntame Y ahí se están conociendo Eso es Algo muy padre De estos De estas noches de bohemia Que a mí en lo particular Me gustan bastante Por este tema Oye nada más Que nos inviten Que nos inviten Ahora que hagan su fiesta Porque ya vi que ya se pusieron De acuerdo Y que se van a ver Pues que nos inviten A los tres ¿No? Claro Y aparte que no se quede En promesa Que las que Que llamen Y que pidan Claro Exacto Oye mi querido Gus ¿Con qué palabras Definirías tu vida ¿Con qué palabras definirías tu vida Hasta este momento? Bueno yo te podría decir Que Que mi vida ha sido La rueda de la fortuna Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido de mucho De muchas celebraciones También ha sido De muchas tristezas De De Confrontarme conmigo ¿No? Con Con quien yo soy También De luchar por mis sueños Ante Ante todo el mundo Pero yo creo que Si Si yo pudiera Poner en una balanza He sido alguien Que Que ha vivido Como ha querido Y que ha sido Muy feliz También ¿No? He tenido He tenido Regalos Que Que la gente Mataría Por vivir los cinco minutos Y yo Y yo llevo Ya casi Veinticuatro años ¿No? Poder Poder disfrutar Del cariño De la gente Son cosas Que Que nunca yo me imaginé ¿No? Que Obviamente yo quería Pero Pero durar tantos años Haciendo esto Es Ha sido Maravilloso Y Y pues El poder tener a mis papás Conmigo Ahora Este El ver a mi hija Crecer Y crecer feliz Y todo Pues bueno Para mí eso Eso realmente Es lo que vale la pena Muy bien Padrísimo Muy muy bien Miquel Obus Padrísimo Oye ¿Qué nos va a sacar? Se nos acaba el tiempo Hago Hago más o menos Ahí un Este Un poquito De todo Les canto Un poquito Este Para 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 la gente Que pidió Ahí varias canciones Un popurrí Muy bien Hata Tu corazón Fuertemente Al mío Tu boca Tire En mis labios Fríos Tomar de besos A mí Sé de amar Hata Tu cuerpo Al mío Que está Mundo Abrazados Tu pecho Blanco Al mío Enamorado Alumbra Tu luz A mi oscuridad Pero gata Fuertemente Con rasos Y cadenas Tu vientre A mi vientre Y tu sangre A mis venenas Háltame a ti Escribo una postal Para tu corazón Es obvio No notaste Que perdí Que perdí La dirección Perdóname Amor Perdóname Porque tú Hoy sanas Todas mis heridas Solo tú A mi vida Hoy le das color Ahora Porque tú Me apuestas En cada sonrisa Amando siempre Y tan directo Al corazón Poquitín Poquitín Muy bien Gustavo La verdad La verdad La verdad Si cantas Extraordinario Hermano Muchas gracias Cantas muy bien Te sigues preparando Sigues tomando Cursos Porque muchas veces He escuchado Los cantantes Que siguen Y siguen Oye si cantas Muy bien No es que hay que seguir Porque la voz va cambiando Y que uno va creciendo Y que Se va haciendo viejo No es tu caso Por supuesto Pero te lo comento Por mucha gente Que he conocido Profesionales En el sistema de clases Fíjate que yo Yo no fumo Y no tomo Entonces yo creo Que eso a mi me permite Que mi voz No se endurezca Que mi voz También no se haga Como vieja Este Trato de cuidarme Lo más que puedo Trato de hacer ejercicio Entonces Entonces Muchos años Yo he sido El coach vocal Y eso creo Que me ha mantenido Pues bastante Atento A todos Los detalles Cuando empiezas A sentir Que tu voz Ya no empieza A dar lo mismo Entonces En algún momento A mi Mi maestro De canto Que falleció Hace muchos años Se llamó Mario Fensoyen Él me decía Que Él Tomó Clases Con el mismo Maestro Que le dio Clases A Frank Sinatra Entonces Él después Aprende la técnica Me la enseña Y es cuando Yo empiezo A enseñarla Pero dentro De todo esto Él me decía Cuida tus tonos Trata de cuidar Tus tonos Nunca Nunca intentes Llegar O sea No hay que ser Un farinelli Para que Para que la gente Te aplauda Lo que tienes que hacer Es cantar Donde mejor Se escuche tu voz ¿No? Entonces Esto es lo que yo He tratado de cuidar Porque Porque no vale la pena Realmente a nadie Nadie te va a pagar Por llegar a un do de pecho O sea Realmente lo que a la gente Le importa Es de que tú Puedas imprimir Emoción Y que les estés Contando a los ojos Una historia Esto yo creo que Es lo para mí Lo más valioso Y eso me ha hecho Cuidar también Mi sonido ¿No? Claro Claro Muy bien Extraordinaria respuesta ¿Me quiero Leo? Ya casi Mira Ya casi nos vamos Pero a mí lo que me queda Restar O sea Para decirle A mi querido Gus Es que Pues te agradezco mucho Que hayas estado Con nosotros Aunque Yo creo que aquí La gente no se quiere ir O sea La gente sigue aquí Y te voy a ser muy sincero Priscila sigue Desde que iniciamos Y sigue estando aquí Silvia Priscila Vaneserfate Venezuela Es excelente noche Muchas gracias Este Silvia Padilla Bravo Ana Ángeles Bravo Por ahí Yasmín Yasmín también Está aquí presente Pau Charito Qué lindo Cantas Por ahí También Mi querido Paquito Gracias Gracias a toda la gente Abigail Mi querida Coco Que también ahí se conectó Un saludo a todos Especialmente a Leo Muchas gracias Mi querida Coquito Te mando un fuerte abrazo Silvia Padilla No dice Aquí seguimos Silvia Caballero Gracias Y bueno La verdad es que Dice Priscila Que es la más cotorra No sé Allí hasta me están dando ganas De conocer a Priscila En persona Roger Rodríguez De Los Ángeles California Dice Cantas bien Cantas muy bien Mi querido Gustavo Muchas gracias a todos De verdad Gracias Gracias por estar conectados Les agradecemos mucho Que compartan esta Esta transmisión Y que pues Mi querido Gustavo Está abriéndose un poquito Aquí con nosotros Algo de lo que Él ha hecho Durante toda su carrera Y también una parte Que pues muchos no conocemos La manera de cómo Piensa un artista A veces La desconocemos Muchas veces Es verlo en un escenario Ver la vida Que tiene Frente a unas luces Frente a un show Frente a un público Pero más allá Ya no ¿Qué tanto contacto Tienes con tu público De esta manera Mi querido Gustavo En redes sociales O sea Hoy voy a cocinar esto Hoy voy a salir O tratas de mantener Esa intimidad Este De una manera muy íntima Valga la redundancia Mira Yo trato de De estar en contacto Con ellas Lo más que puedo Siempre trato de contestarle A todas Este Hay veces que se me complica Un poco Pero Pero creo yo que Que lo menos Que uno puede hacer Como artista Es Es responderle Un mensaje ¿No? Cuando menos O sea Hay gente que es súper atenta A lo mejor No 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 les contesto Las diez veces Que ellos me escriben ¿No? Claro Este Claro Yo Obviamente Yo Es mi Mi trabajo Es mi pasión Es mi vida Y todo Pero también Hago Otras cosas Entonces De repente No tengo el tiempo Como para Contestarles Inmediatamente Pero ya Cuando yo Me pongo a responder Le respondo Todo el mundo Es lo que menos Se merecen Entonces Este Ahí Yo hace muchos años Yo decía Cuando se abrió Toda esta historia De Big Brother Donde todo el mundo Ya No se conformaba Con que les anunciaras Que tenías un concierto Sino Ya te querían ver Bañándote ¿No? Igual que Big Brother Este Creo que ese programa Cambió totalmente La visión De lo que la gente Quería ver Del artista Este Y yo me revelaba Mucho De que Yo decía Pero la gente ¿Qué le va a importar Saber qué es lo que estoy comiendo? Bueno Pues sí le importaba ¿No? Este Entonces Para mí Me tuve que adaptar Un poco a esta historia Porque hay cosas Que yo creo que Se tienen que quedar Seguir quedando En la privacidad Este Y hay otras Que con todo el cariño Del mundo Pues bueno Las muestras Y pues bueno Espero Esperas que la gente Pues te entienda Que eres una persona normal Que se dedica Nada más a cantar ¿No? Claro Y quiero Gustavo Mi última Mi última pregunta De esta noche hermano ¿Qué harías O mejor dicho ¿Qué sería lo primero Que harías Si el 10 de mañana Te despiertas Te levantas Y eres mujer ¿Qué sería la primera cosa Que harías como mujer? Ah que buena pregunta ¿Verdad? Sí Porque puedes ser comprometedor Yo te he aventado Con comprometedoras Bueno Yo creo que Lo primero que haría Sería Encuerarme Y verme en el espejo Ok Para ver si estás Oye Para ver si estás buena Claro Claro Si no Para tapar las vergüenzas Pero si no Pero pues Si te toca El cuerpo No sé Maribel Guardia Dices bueno Pues valió la pena Claro Por supuesto Muy bien Muy buena respuesta Mi querido Leo ¿Qué hacemos la última Y nos vamos o qué? Pues una última canción Aquí pues siguen escribiendo La verdad es que ya Ya menos nos estamos No No se van a cansar No se van a cansar Aquí por ejemplo Mira Priscila dice Uy no ya mejor me callo Por lo que comenté Que la quería conocer en persona Dice pero soy buen dato Gracias Priscil Silvia Padilla dice Mucho contacto Es un amor con nosotras Sus fans Y lo queremos muchísimo Ana Ángel Es cierto Dice aparte de ser un gran artista Es un excelente ser humano Muy atento con sus fans Y bueno pues ahí Siguen siendo lo mismo La verdad es que Yo lo que percibo De tus fans hacia ti Mi querido Gus Es de que Son muy fieles Aparte de que son muy fieles Te quieren muchísimo Y eso La verdad es que Muchos Adelante Adelante No es que Muchos dirán El tema de De que Es porque son tus fans ¿No? O sea Por eso te queda mucho Pero No Yo he visto Otro tipo de fans He visto otras personas Que como lo describen A sus A sus artistas favoritos Y a ti se dirigen Con un cariño Y un afecto Muy diferente Imagínate que Hay muchas que Empezaron Siguiendo Siendo adolescentes Y hoy ya son mujeres Casadas Con hijos Y todo Y de repente He vivido Cosas así De que Pues que el marido Se pone celoso de mí O cosas así Por el estilo Pero Francamente Pues bueno Siempre He tratado de respetarlas Lo más que se puede Ellos se han dado cuenta De eso Que aún haciendo Convivencias El día de mi cumpleaños O de repente O de repente Hacíamos posada En diciembre Pues bueno Siempre Sobre todas las cosas Al respeto Entonces Creo yo Que es la única forma De que ellas Pues se sigan Sintiendo orgullosas De De seguirme De que les guste Mi música Porque Tú te puedes Poner a trabajar Veinte años Pero si en los últimos Dos años No tuviste la decencia De contestarles Un mensaje O de frenarte Y tomarte una foto Con ellas Todo eso Yo creo que La gente también Se llega a decepcionar De los artistas De repente Hay artistas Que yo no entiendo Que tratan horrible A la gente Y la gente Ahí sigue Siguiendolo Pero Pues bueno Hay gente Que le gusta El masoquismo Yo lo que trato Es de corresponder El cariño Y las atenciones De la gente Creo que es valiosísimo Entonces por eso A mí Yo conviví Un tiempo Con José José Y él era el maestro De atender a la gente De darle su lugar De quererlos Gloria Trevi También es otra Que ella decía O sea Mis fans Es gente muy especial Gente que ha sufrido mucho Que se identifica Con mi vida Con lo que yo también He pasado Entonces yo los cuido Y ve Los fans de Gloria Trevi Te podría decir Que son de los mejores Públicos Que tiene el país ¿No? Son fieles La defienden Ahí siguen O sea Cada vez son más O sea Entonces Eso habla De la relación Que ella tiene con ellos Claro Por supuesto Por supuesto Augusto ¿Con cuál nos vamos a despedir hermano? Ya te veo cansado Son los años En la carretera La reverberación El sol En el asfalto El turco El horizonte Todas las ideas Me perdieron El motor De la inquietud Me han invadido La cabeza Como si un impulso Él le gritó Disparase La tensión Tus palabras Al teléfono Me pusieron Al volante Aquí estoy Que te vas Te vas Sin dejar nada Detrás Como el agua Entre los dedos Te me vas Es que te vas Te me vas Simplemente Te me vas Como el lujo Con el viento Te me vas Bravo, bravo Muchas gracias Muy bien, señoras, señores Oye, pues con eso nos despedimos Mi querido Leo Amigos que nos están viendo Muchas gracias por haber estado con nosotros Gus Te deseo mucho éxito Antes de que Leo despide el programa Recordarles que el lunes Tenemos una entrevista con Tatiana No se la pierdan La reina de las niños Que anda ahí Cantando y bailando Y así Denle muchos besos de mi parte Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Seguro va a estar contento De saber Va a estar contenta Perdón De saber que Te le manda saludos ¿Y qué más tenemos, Leo? Pues ya nada más Falta despedirnos Y también agradecerte nuevamente Me gustaba Me gustaba Muchas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a los que estuvieron ahí con nosotros Los esperamos el lunes Con esta entrevista De verdad No se la van a pasar Nada mal Con mi querida Tatiana La reina De los niños Gracias Gustavo Un abrazo a distancia A todos Buenas noches Esto fue Los Sobrevivientes Live Bonita noche Adiós señores Gracias Bye bye